Una mezcla de optimismo y esperanza saborearon los integrantes de la Brigada Artística René de la Cruz en el poblado costero de Guayamal. A 16 kilómetros del municipio de Amancio llegó la comitiva de músicos, humoristas, actores y trovadores. Nos han recibido con tanto cariño, con tanto amor, que esa mezcla empieza entonces a funcionar de una forma que no logro explicar, pero empezamos a intercambiar entre las personas que están afectadas y los actores, empieza un intercambio que va enriqueciendo el espíritu. En solo minutos su propósito se cumplía. El público presente les regalaba una sonrisa que irradiaba la tarde. Ellos llegaban a entregar amor y esperanza, pero partieron preñados de disimiles sentimientos. Mira, una cosa que me decía mi padre, ya que hablamos de René, es que él, y yo creo que era así, por eso siempre la gente lo recuerda y tiene muchos amigos, y está aquí con nosotros, que para ser un buen artista, había que ser sobre todo un buen ser humano. Yo creo que después que nos vayamos de aquí, como ustedes nos han enseñado tanto, seremos un mucho mejor ser humano. A pesar del duro golpe que dejó el huracán Ike, Guayabá se alza en virtud de la verdad. Recibir un elenco de lujo en situaciones excepcionales es otro logro de la patria. Cuando vemos que el vecino viene aquí a poner este cín, a tratar de levantar este hurcón, oiga, esa es la patria. Ike nos une, nos une, nos une como pueblo. En solo dos horas se hicieron derroche de alegría y bondad. Su visita se convirtió en una razón más para sentirnos orgullosos de ser cubanos. En Amancio, Bárbara Borrás, LTV Noticias. Bárbara Borrás, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.